¿Qué crees que haces? Me la paso todo el día trabajando y tú siempre sales con la misma excusa de que no tienes nada listo ¿Y cómo quieres que tenga todo listo? Si ni para la comida me dejas ¿De dónde crees que voy a sacar para hacer de comer? ¡Claro! Si todo el dinero que ganas te lo gastas en apuestas y mujeres A mí no me estáis diciendo qué hacer o no hacer Tú eres una empleada y se hace lo que yo diga Si no lo hay, lo consigues ¡Que te quede claro! Ya basta, ya basta, por favor Ya no pulí ¿Por qué, diosito? ¿Por qué? ¡Ya basta, mi teniente! ¡Yo me voy a asomar! ¡No se rinda, soldado! O es que acá sus padres criaron a un cobarde ¡Hagan que se sientan orgullosos de usted! ¡Con todo respeto, mi teniente! ¡Pero no creo que merezcan nada a ellos! ¡Ya déjese de lloriqueos! ¡No se escuden en el pasado! ¡No busque excusas! ¡Mejor póngase a pensar qué es lo que va a ganar con esta actitud! ¡Usted no conoce mi vida! ¡No conoce el infierno que viví! ¡Ni siquiera Dios se acordó de mí! ¡De pie! ¡Un, dos! ¡Tres, cuatro, mi teniente! ¡Vaya, soldado! Escúcheme un consejo Cuando se sientan las pruebas más difíciles Y se pregunte dónde está su dios Recuerde, él está siempre con nosotros Calificándonos en los exámenes más difíciles Por esta vez, será suficiente Pero la próxima Será dado de baja de la institución debido a su falta ¡Entendido, mi teniente! ¡Con permiso! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué lo volviste a hacer, Brian? Nada, ese teniente es un inepto Se pone a darme sermones ahí mientras me hacía flexionar Es un pesado, por eso nadie lo aguanta Pues deberías hacerle caso al teniente Eso que estás haciendo no te va a llevar a nada bueno ¿Tú también vas a comenzar con eso? Déjame hacer mi vida como me plazca, ¿quieres? Es que no puedes ir por ahí perjudicando a las personas Y faltando a la institución Dejé de dar valor a tus palabras el día que te separaste de mí ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo crees que iba a aguantar todo lo que me hiciste? ¿Si te estás escuchando? Eso nunca hubiera pasado si tú nunca te hubieras separado de mí ¡Nunca! Por eso me separé de ti Porque tú no has logrado sanar las heridas de tu pasado Y yo no puedo estar con un hombre que usa lo que le pasó Para justificar sus errores ¡Habló la mujer perfecta! ¡Sí! Puede que yo sea una persona con miles de errores ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Ni nada! Solo te pido Que por el amor que tanto te cansas de decir que me tuviste Te separes de esa mujer Porque el camino al que te está llevando no es nada bueno Hazlo por el amor que un día nos tuvimos Estefanía Hola soldadito Brian Con permiso Y bueno ¿Qué quería esa mosquita muerta? Espero le hayas dejado bien en claro que tú, Brian, me perteneces Nada Solo vino a lucir su ego de mujer perfecta No se da cuenta que la mujer perfecta está junto a mí Y bueno, mi amor ¿Si nos vamos a escapar hoy para irnos a la fiesta que está haciendo Alexandra en su finca? Ah, ¿hoy? Hoy no creo que se va a poder, mi amor Ya el teniente me sentenció Aparte tengo guardia, Vivi Ay, mi amor ¿Cuántas veces has dejado desprotegida tu garita? Una, dos, tres, cuatro Tienes razón, mi amor Tus deseos son órdenes para mí Pero tengo que irme a duchar para luego formar y luego nos vemos, ¿sí? Sí Chao Ay, soldadito Te tengo en la palma de mi mano Cierto Pero antes tengo que arreglar unos asuntos con cierta personita Justamente a ti te quería encontrar ¿Se puede saber por qué andas insinuándotele a mi hombre? ¿Por qué no dejas en paz a Brian? ¿No te das cuenta lo que le estás haciendo? ¿Sabes lo que pasa? Pasa que a las mujeres como tú Les molesta a las mujeres como yo Que toma la iniciativa ¿A poco no te parezco la mujer ideal para cualquier hombre? Lo que molesta es que las mujeres como tú Se aprovechan de las debilidades de las personas para obtener algo a cambio Ay, ¿me estás llamando aprovechada? Ay, no puede ser Mira, lo que pasa es que hay hombres tan ingenuos Y tan fáciles de convencer Que se postran a mis pies Eso me consta Está botando su vida militar a la basura ¿Eso? ¿Eso es lo que te molesta? ¿O el hecho de que te lo haya quitado? Y de que me prefiera a mí Antes que una insípida como tú No tiene caso seguir perdiendo mi tiempo contigo En ese cerebro no hay neurona sino basura Mejor me voy Usaré mi franco para no ver tu presencia Ush, ya vas a ver lo que te pasa por entrometida Espero que esto te enseñe a no meterte donde no te llame Bueno, mi teniente Me retiro Sí, Cabo Sarmiento Ya puede retirarse Entendido, teniente No sabes lo que te espera Estefanía Ni te lo imaginas ¿Qué pasó? ¿Por qué no frena? ¿Por qué no frena? ¡No! 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 Teniente, ¿me mandó a llamar? ¿Pero qué está pasando? Brian, mi amor, ¿qué tienes? ¿Qué pasó? Teniente, dígame ¿Qué está pasando? Sí, precisamente eso queremos saber, Mariana ¿Qué mal le hizo Estefanía para que usted haya querido acabar con su vida? ¿A qué se refiere, teniente? Aquí están las pruebas de peritaje del carro Claramente indica que el sistema de frenos fue manipulado Espero que esto te enseñe a no meterte donde no te llame Mariana Mariana ¿Tiene algo que decirnos? Yo Yo no tengo nada que ver en esto No sé de qué me hablo Pues, Mariana Usted tuvo mucho que ver Mire ¿Tú? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo te dar con taladros? ¿Cómo pudiste? Yo no quería hacer esto Yo solo quería darle susto nada más Mi amor, por favor, perdóname Yo no quería hacer esto Eres una desgraciada ¿Cómo pudiste hacer eso? La policía ya viene en camino No 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 Estefanía ¿Cómo no pude nunca escuchar tus palabras? ¿Cómo fue posible que nunca te valorara? Perdóname por todo el daño que te hice Solo le pido a Dios Que me devolviera a ese día A ese día donde Mi felicidad solo llevaba a tu nombre ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si me haces tanta falta Haré lo que siempre me pediste Cambiaré la dirección de mi vida Aunque me hubiera gustado que estuvieras ahí para ese cambio Ahora ya es demasiado tarde Adiós mi Estefanía Adiós mi amor Avanzar en la vida no significa olvidar el pasado Sino usarlo para mejorar el futuro Recuerda Nunca dejes que la tristeza de tu pasado arruine tu felicidad Gracias 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 Gracias